Gente como estan? Espero que anden muy bien Bueno les vamos a explicar mas o menos de que se va a tratar este video Es un video que nos pidieron para hacer para el colegio Para historia, se tiene que tratar de una radio Entrevistando a Verón y a Evita Y nada, habia que preguntarle cosas de la epoca Cuando hicimos el video nos cagamos de risa mal Entonces nada, dije que bueno voy a hacer un video de las cosas que nos cagamos de risa Obviamente el que entregue fue otro Miren lo espero que les guste, es un cago de risa, esta muy bueno Ay que vergüenza Bueno dale empieza ¿Para donde miro boluda? A mi esposo A mi esposo Ahí sale Uy Buenas tardes Piencen chicos que no te voy a tener el celular Si mas yo tampoco, dale empezamos Bueno dale empezamos Foco Bienvenidos Bienvenidos Dale Bienvenidos 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 un dia No puedo No puedo Bienvenidos a esta nueva emision de Radio Rebel Hoy en esta tarde Dale 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 Buenas tardes Dale 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 Buenas tardes, en esta nueva emisión de Radio Rebel tenemos a Emita y Juan Domingo Piron Tengo que hacer bastantes preguntas, pero antes que eso, con mi conductora Tenemos que informarles muchas cosas de la actualidad, como Ya sea el clima El clima, el tránsito, tenemos muchos temas para hablar hoy en día Vamos a primero informarles que ayer ¿Cuándo fue? ¿El 7 de cuándo? Igualmente ahí lo podes cortar, chicos Lo cortamos ¡Hice una buena entrada! Lo flupergato es... Murió el gato ese Pero va ¿Será ahí cómo es el nombre? Acá está Bueno, les vamos a informar primero, ayer tuvimos una noticia muy trágica, muy dolorosa Sí, por acá me avisan que falleció Falleció Carlos López Guchardo Ay, pará, no puedo Claro, por acá me avisan que es un gran compositor de la Argentina Una muerte muy dolorosa Para recordar a Carlos López Guchardo, próximamente vamos a estar escuchando algunos de sus temas Para tenerlo presente en el estudio Exacto Muy buenos temas Muy buenos Nos vamos a hablar ahora Ahora Cuartito ¿Y qué podemos decir ahora? El clima Ya hace mucho calor El clima, el clima No, ¿en qué época de arena estamos? Octubre Ya empieza el veranito No Decías eso, Edi Probabilidades de precipitaciones dijiste, Juacón Repetimos 0% Hoy ni saqué paraguas, señora Soleado Claro, exacto Tal vez puede empezar con la pile Puede ser, se vienen estos días Exacto Dijiste arre No existe el arre ¿Dijo arre, señora? ¿Dijo arre? Ya, evita fumarte un pucho Oh, qué graciosa La verdad que Va a estar húmedo El frizz en el pelo Exacto Pobre Evita Clima cálido, seco Se puede llevar Me gusta, es uno de mis climas favoritos Claro Te decía que le importaba Es la radio Una charla Escuchame, ¿qué onda con tu novio? Ahhhh Esa, esa, esa Me viste, estaba rica Cada vez Estaba un presidente Estaba fumado Estaba un presidente Fue por nada así Perdón Perdón, oyentes de esta radio rebel Y después tenemos una entrevista muy importante A Evita y a Juan Domingo Perón No, no, no Evita y Juan Domingo Perón No, no, no Evita Perón Evita Perón y Juan Domingo Perón Evita y Juan Domingo Perón Evita y Juan Domingo Perón No, boludo Yo no me llamo Evita Me llamo Eva Es verdad La amiga ahora La mejor amiga Es la chace confianza conmigo No, no me la chace Le vamos a estar haciendo preguntas muy interesantes Preguntas que también nos pidieron Que les estemos preguntando a ellos Estaba poniendo en las cajas de comentarios Que nos digan Ay, boludo de la cara El hashtag A ver Radia de rebelde responde A ver Dale, boludo Dale, chicos Dale, que después yo me toque fumar todo esto, boludo En serio Fumá, dale, dale Dale No se ríen, esta parte te estás riendo seguro No No se ríen 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 Bueno dale Si Pagame lo que me debes Pagame lo que me debes Pagame lo que me debes Bueno, nada Vamos a escuchar la canción Espero que les guste a los oyentes Yo me toco una teta de guito tipo Epa, esa Epa, el corte Upa Hola ¿Cómo andas? Upa, bien, eh Epa, esa Epa Buenas tardes Como la dicen de Radio Reve Dale, volvemos a la canción Para, 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 para Ah, boludo Baco, vas a romper todo Rompeme Las ganas que te tengo La Misa Va, 1, 2, 3, ya Regresamos de la canción Espero que les haya gustado mucho Esto fue todo en homenaje A Carlos López Vamos a iniciar con las preguntas a Perón Dale Una de las preguntas que más nos hicieron Para preguntarle a Perón ¿Cómo te lavaste? ¿Qué producto usas para tu cabello? ¿Con qué te lavas el anjo? ¿Con qué te lavas el anjo? Esa, dale Preguntemos de... ¡Ay! ¡El Mondámbalú! ¡El Mondámbalú! ¡Eso se vio! Se vio, mirá Tenemos acá presente en el estudio Presentamos a Juan Domingo Perón Junto a su esposa Evita ¡Eva! La confianza No, no, no No, no No, no Se arma Pelea acá Dale 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 En serio Presidente ¿Cómo anda? buenos días muy bien por suerte ustedes deban comandar bien bien y se agarró una voz y vamos a grabar no la puedes sacar ya como estas boludo yo no estoy cansada creo que Perón me esta haciendo cornucas chicos me estoy como querido ultima vez no buenos dias Seba buenos dias a toda la republica argentina esta perfecta esta bien boludo dale ya pero para que se le habla a tu esposa la concha de tu hermana me salio la señora del interior la concha de tu hermana se decís lobo pero antes quiero hacer una pregunta que estuvo sucediendo a principio de año como empezaste vos el año nos tasamos bueno no se la mencionamos pero evita romperla y ahora yo solo te digo también el 14 de febrero día de San Valentín exacto el mismo día el mismo día que fue lo que paso un tratado como estaba diciendo disculpame disculpeme para nada no me aumenta el sueldo desubicadict me parece totalmente un desubicado no pero si se toma de espera por mas de que sea el presidente me parece que se asienta con una persona con mucho poder una persona no yo lo invite a mi radio y me trata de una persona con solo profesionalismo no es que tiene razón acá el jefe es el tranquila ya 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 dai boludo ya ya dale dalla perca si es estresiva shadow por que se estresiva? le agarro como un espangli yeg 승ino Pero no se, Joaquín Chau Chau Chicos Están pedos Dale, Evo Dale, dale, dale El macho va a impulsar Cuoco Ya Dale, Cuoco ¿Qué haces? Dale 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 Sigue Escuchame, tenemos un nuevo tema de Billie Eilish para producir en la radio Era un artista nuevo Dale, dale Qué gracioso Estábamos en la clase y Mariana se arrecó una abeja y hizo Y le gritó una chava Se le acerca una abeja Y él hizo este ruido y hizo Puede Escuchame una cosa Evo, gorda Dale, Juaco, en serio Juaco, en serio De verdad te estoy hablando, Joaquín Evo Morales Dale, chicos Juaco, en serio boludo Tenemos que terminar ¿Puedes buscar una galletita? No No Tengo hambre y sueño Andate vos, no vas a salir ahora si querés ¡Va, anda! Es un segundo ¿Sos vos capo? Eva, escúchame Dario Me parece muy buen uso del dinero Claro Porque la gente, la población debería estar muy agradecida con el presidente Nosotros estamos agradecidos y yo creo que el público va a estar también agradecido con ustedes dos Ahí estoy muy agradecida Vamos Gracias 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 Con esa pregunta finalizamos esta entrevista, les agradecemos muchísimo por haber venido hoy Gracias a ustedes Gracias a ustedes Me dicen que la semana que viene va a venir Mirta Legrán a promocionar su nueva película Sí Eh, cierra el culo y ya te ligamos Ya terminamos Ya terminamos Ya terminamos Dejame decir una frase Dejame decir una frase Dejame decir una frase Dale Poco, por favor, deja terminar Para finalizar con esto vamos a ir con una tanda de canciones Gardel es muy solicitado Vamos con los temas Vamos con los temas Vamos con los temas Vamos con los temas Espero que estés muy agradecidos Chau Terminó boludo, se fue la canción Chau Chau ¿Pero nosotros hablamos de como seguimos? Un saludo al canal de Luli Suscríbanse a Luli González ¿これは si alguien puede con los slides? A tutto leer A tutto leer